Hola que tal amigos somos Golpe a Golpe Bueno Golpe a Golpe nace en 1998 en Medellín, Colombia Como una propuesta de hip hop un poquito más social Algo completamente diferente a lo que está haciendo el grupo ahora Pero a medida que fue pasando el tiempo y entró masivamente el reggaetón a Medellín En el 2002 decidimos hacer reggaetón porque queríamos llegar a todo tipo de personas Y fue un proceso donde fuimos encontrando como ese sonido particular Que nos definiera y que nos diferenciara del reggaetón puertorriqueño, del reggaetón panameño Y nosotros decimos que ya hemos alcanzado ese sonido que denominamos poesía rítmica A ver Pequeño Juan nace de una tiga cómica que es muy conocida Es una tiga pues ya mas para la gente de 30 años hacia arriba Que fue Robin Hood Robin Hood iba acompañado de un amigo que se llama Pequeño Juan Y es un personaje de casi 2 metros de altura Entonces cuando Robin Hood hablaba de Pequeño Juan La gente esperaba que llegara una persona de baja estatura Y se sorprendían al ver esta mole gigante así llena de músculos Entonces quise jugar con eso Y siempre nos pasa que la gente piensa que Pequeño Juan es Mr. Decco, Alexander DJ Y se van directo hacia el Pequeño Juan, Pequeño Juan Cuando les dicen que Pequeño Juan soy yo Entonces se sorprenden y preguntan Pero por qué Pequeño Juan si usted está muy grande Entonces jugar con eso Me gusta la reacción que tiene la gente Bueno yo quiero contarles que con la canción de Estar Enamorado Pasó algo muy casual Y fue que esta canción la teníamos Estábamos terminando la producción de otra canción Y Alexander DJ empieza a tocar el piano Y fue saliendo la letra de la nada Fue saliendo la letra de Estar Enamorado Fue una lluvia de ideas Como siempre Pequeño Juan, Mr. Decco, Alexander DJ Y va saliendo esta letra tan bacana Que tanta gente se identifica con ella Y la teníamos guardada O sea la canción no la habíamos grabado La cantábamos a capela una y otra vez Nos demoramos más o menos un año para grabarla Porque decíamos ese es el as bajo la manga que tiene Golpe a Golpe Definitivamente fue una canción que unificó a Golpe a Golpe No solo en todos los rincones de Colombia sino a nivel mundial Bueno yo les quiero contar acerca de los logros que ha tenido a Golpe a Golpe Y de la trayectoria un poco Hemos tenido la oportunidad pues de estar nominados a diferentes premios En Colombia como los Shock, como los Premios Nuestra Tierra Como mejores productores, como mejores artistas o representantes del género urbano Hemos tenido la posibilidad de compartir tarima con artistas de la talla de Dari Yankee Busini Yandel, Tego Calderón, Don Omar, Gilberto Santa Rosa, Ventura, Shaggy También tuvimos la posibilidad de conformar un equipo de trabajo gigante Que incluye a uno de los mejores productores de Colombia de género urbano que es Alexander DJ Golpe a Golpe tiene por lo general dos mensajes Uno es que siempre sigan sus sueños y sigan sus objetivos Que no se dejen influenciar en la calle lo que les dice la gente Sino que siempre estén perseverando Que si tienen un sueño no es fácil conseguirlo Pero que trabajen muy disciplinadamente por eso Y que lo pueden lograr como lo hizo Golpe a Golpe Y que sean auténticos Como lo bueno no dura Pues, infortunadamente nos tenemos que ir Pero Golpe a Golpe, Pequeño Juan y Mr. Deck Les dejan un abrazo, les dejan el corazón Y un besito medio especial para toda la gente Si no me das un pico Lloro como Kiko Estoy grande, no chico Si no me entiendes facilito y te explico Estoy pobre, estoy rico Por culpa de tus besos Sabor a tan pico Oye Si me das un besito Te quiero Si no pues te espero Tú eres mi reina Solo para mí Tú eres una diosa Solo para mí Tú eres mi princesa Solo para mí Sabor a flambuesa Estar enamorado es Bailar junticos bajo la lluvia Estar enamorado es Pegarle mordiscos a la luna No me truste en el corazón Que me da un exámen Que me da un exámen Niña Niña